Queremos invitarte a que participes en este segundo taller que OVM Radio va a estar produciendo desde el sur de la Florida. Se llama Cómo conectar con las personas y dar a conocer tu negocio, emprendimiento o ministerio. Es muy importante porque vas a aprender técnicas para conectar usando las estrategias de comunicación. ¿Qué vas a aprender en este taller? Mira qué importante. Primero, cómo conectar con las personas para que pasen de ser seguidores a clientes. Número dos, vas a ofrecer tus productos, clases, emprendimientos, tus obras artísticas, lo que tú sepas hacer usando los videos para darte a promocionar. Número tres, aprenderás a usar las videoconferencias para que puedas dar tus clases o los webinars. Número cuatro, libérate ya del temor de hablar en público o hablar en cámara, que es lo mismo. ¿A quién va dirigido este taller? Bueno, a profesionales independientes, a médicos, abogados, realtors, emprendedores, líderes, dueños de negocios, artistas, autores, músicos, todo aquel que tenga un proyecto para mostrar un trabajo, una clase o si el producto eres tú mismo, puedes tomar este taller para que aprendas técnicas de comunicación para dar a conocer lo que tú sabes hacer. Puedes registrarte haciendo clic en esta página. Allí está toda la información. Recuerda, sábado 27 de marzo de 10 a 1 de la tarde.